No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sí Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Hey, 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 hey Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Y ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás? ¡Ey, hey, hey! Hey, hey. Yo recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud, yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz, era un río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo es el querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdido, cuando pienses en mí. Hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz y en más amor, y ese siempre fui yo. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo es el querer. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo es el querer. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo es el querer.